Queremos arrancar la ruta Yo Ruedo que busca que todos los domingos tengamos un espacio recreativo para ciclistas, corredores, peatones y patinadores. Este proyecto que inició Marina del Pilar tuvo que suspenderse por la pandemia, sin embargo estamos convencidas de que en unos meses más lograremos que nuestras familias y animalitos disfruten de este espacio. Gracias por ver el video